César Montes no es más parte del plantel de E-Liga y ya entra el señor Vincent Janssen, así que hoy el señor Martinuel y el doctor García van a tener que hablar en inglés, porque el señor Janssen todavía no más que el español. Ahora, a final de cuentas, le tenemos que decir a Janssen, Hello, I love you, when you tell me your name? Es correcto, es todo lo que vamos a decir, doctor. Nada más, ¿no? Mientras no le digas, bulebu kushabek mazeswa, está bien. Si te responde en holandés, nos vamos a morir todos, doctor, no le vamos a entender nada. Bueno, say hello to Janssen. ¡Eh, Janssen, Janssen, hello! Ya empezó el partido, madre santa. Ahí estamos. Sí, nos escucha Janssen, bien. Janssen es un dios. Janssen is a god, para que entienda Janssen. Ahí está. Bueno, y señor, ¿eh? Ah, Rodrigo Rodríguez llegó al centro. Se llama en shock. ¡Gol! ¡Gol de Janssen, doctor, gol del Monterrey! Eso que no se puso Janssen, ahí está, el Monterrey se acerca, ¿eh? Sí, congratulations, es el primer gol de Vincent Janssen. Ah, caray, empezamos ya con... Very nice, very nice, Janssen. Se quiso decir que muy bien, muy bonito, muy bien, muy bien. ¡Qué cosa, doctor! Lo bueno es que gol se dice igual en inglés y en español. Bendito sea el señor. Bendito Dios. Una cosa espectacular y aparte tienen que sacar la amarilla a Vilés Hurtado y al doctor García por ese inglés que ha manejado de forma verdaderamente espeluznante. ¿Qué tal? Uno de los juegos más bochornosos en la historia por el inglés que manejó el doctor ahí afuera. Viene jugándose de forma correcta. No, no, o sea, la pelota de la más, nadie la toca de, ¿no? De tres o cuatro pin, pisariñas, de una, muy bien. Me entendí por qué no se entendía con Codro Narral, si se ve en San Sebastián. Exacto, o sea, ¿por qué? Que la pelota corra, que la pelota corra. Le gritaba el doctor, center, center. ¿Quién la llama alone? Alone, alone. Ay, ay, ay. To the ball, to the ball, decía. Se aholla. Center, center. ¿Cómo es en esta parte? Se me meten. Si me quieres, el famosísimo. Si me quieres, güey. If you love me, doctor. Ahí está. Gillette Mack 3. ¿Cómo sería? Hazte famoso, Alvarito. A ver. Make me famous. No, y ve pensando que es la más importante. ¿Viste cómo el salele? A ver. ¡Gómole, gómole! Hacésela está muy... No, el hacesela también está publicado. Yo veo que Mr. Jansen, very happy, ¿eh? No, Jansen está feliz y estamos muy contentos con él. Aparte se quitó como a tres del Monterrey, Alvarito. ¿Qué cosa, eh? Mr. Jansen, not very happy now. No, 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 nada, nada, nada. Not very nice, not very nice. No very nice, no very happy. Very angry. O sea, que en este momento no está muy contento, que está ligeramente molesto. Veremos qué es lo que sucede. Se acaba la primera parte. Ese cuadro de Jansen, eh... Mr. Jansen, is that a very expensive picture? O sea, que sí, es un cuadro muy caro. ¿Eh? Did you took it from a museum? O sea, que si se lo clavó de un museo... Es un Rembrandt, es un Van Gogh. Tranquilos, atención que el balón ya lo viene.